La Fuerza Aérea continúa siendo la institución del Estado más querida por los colombianos, integrada por el mejor talento humano, liderando las nuevas tecnologías en materia de aviación, respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en todas sus operaciones y cumpliéndole al país con una política de responsabilidad social que ha beneficiado a los pobladores más necesitados de nuestra nación. Férreos, contundentes y decisivos en el combate a los grupos armados organizados, a la minería ilegal y criminal, a flagelos como el narcotráfico con operaciones de interdicción en aire y mar. También a nuestras damas y caballeros del aire les sobra corazón para brindar una mano amiga a quienes más lo necesitan, en las zonas más alejadas de la patria y más allá de nuestras fronteras, como ocurrió recientemente con el apoyo prestado a Ecuador. Esa voluntad de servicio, que está en el ADN de quien integra la Fuerza Aérea, también permitió establecer un puente aéreo para llevar medicinas y elementos de primera necesidad al Cauca y brindar el transporte a niños, enfermos y ancianos afectados por el reciente par. A la vez, nuestros helicópteros volaron a lo largo y ancho del país, extinguiendo incendios en 22 municipios, y ya nuestras aeronaves han llegado también oportunas para auxiliar a quienes se han visto afectados por el desbordamiento de ríos en esta temporada invernal, o para salvar la vida de compatriotas en los más recónditos lugares de la geografía. Esta fuerza multifuncional llegará en noviembre a sus 97 años, siendo partícipe fundamental en el desarrollo de un país del que hoy es pulso y nervio, con unas capacidades distintivas, cimentadas en un innovador desarrollo tecnológico aeronáutico, en la legalidad de su quehacer diario, en la transparencia administrativa, pero esencialmente en un gran pilar, un talento humano capacitado y entrenado.